J-D-J-D-J-D-B 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Nuevo piche Por el equipo 5 J-D-J-D-J-D-B Abreación No lo he hecho. Es un grande paro. No, yo no. Tengo. Tengo un partido. No lo he hecho. Me lo he hecho. ¡No en Maya! ¡No en Maya! Me está ahí un poquito. No quiero hacer nada. Cambio, lo que pasa. Ahora sigue haciendo la prima, pero no me pide el agua. Cambio. El fijo es un video cambiado. El que le hizo. La que fue el camino. En tu barco. ¿Se tiene línea? Sí, de donde... Exacto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!